Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Natalia, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, muy agradecida por el espacio. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Ahorita estoy en casa, en Veracruz. Ah, qué bien, oye, qué envidia, me encanta Veracruz. Ay, es una belleza, amo mi tierra, Veracruz, lleno de pájaros, de lluvia, neblina, todo. Oye, hablemos de esta producción que se llama Un Canto por México, volumen 2. Un Canto por México, volumen 1, le fue muy bien, recibió muchos premios, pero este para ti es muy especial, ¿no? Sí, la verdad, el volumen 2, estoy muy contenta, me siento muy orgullosa. Lo terminamos en medio de esta situación que estamos viviendo, que nos tiene así como en realidades muy distintas. Y ha sido muy, muy bonito como poderlo trabajar, ver cómo en paralelo el Centro de Documentación de Son Jarocho se está construyendo y vamos avanzando con ese proyecto y pues son dos proyectos que están unidos, están entrelazados el uno con el otro y no vamos a parar hasta que acabemos, no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar terminar esa construcción. Pero bueno, pues mientras aquí estamos con el disco y yo tengo mucha esperanza de que la gente lo disfrute tanto como el volumen 1. ¿Quiénes te acompañan en este viaje musical? En este viaje, pues mira, realmente Kiko Campos está al frente del proyecto como productor. Él trajo un equipo de gente maravilloso, o sea, trajo a toda la gente desde los ingenieros, la gente Nando Hernández que hizo los arreglos de este disco. Tengo la presencia de los cojolites, que son los fundadores del Centro de Documentación de Son Jarocho y una de las bandas más representativas de Son Jarocho en México. Entonces, bueno, pues está la mano de los cojolites y luego está la mano de todos los músicos y músicas, que son gente talentosísima, increíble, y todos los invitados y las invitadas, de nombres como Mon Laferd, como Mare Advertencia, Silvana Estrada, como Carlos Rivera, como Caetano Veloso, como Pepe Aguilar, Aida Cuevas, Rubén Blades. Bueno, espero no estar olvidando a nadie, pero Jorge Drexler, no sé. Es un disco que tiene la presencia de grandes, grandes seres humanos y grandes artistas. El primer corte de promocional es 100 años con Pepe Aguilar. Ahí vi el video musical, en animación. Cuéntame cómo fue el proceso de grabación, si estuvieron juntos en el estudio, o si por la pandemia grabó en su lado y tú en el tuyo. No. Sí, eso es como una característica de este proyecto, que en un principio fue difícil un poco aceptar que no íbamos a poder hacer los duetos presenciales, al menos no con los artistas que faltaban. Eso fue como, para mí, mira, yo hace ya más de un año tomé la decisión de no tomar aviones, ¿no? Como dije, bueno, yo en este tiempo no quiero tomar aviones. Y entonces ha condicionado un poco la forma en la que hemos terminado las cosas. Porque desde los invitados, que Caetano grabara en Brasil y nosotros no poder ir a grabar con él, Pepe también, Rubén, todos grabamos desde nuestros lugares. Y los visuales también, los videos. Dijimos, no vamos a hacer videos presenciales, entonces vamos a hacer animaciones. Y eso le trajo una riqueza bien bonita al proyecto, ¿no? Porque tenemos a ilustradores y animadores talentosísimos haciendo el video de 100 años, el de tú sí sabes quererme que ya lo liberamos, y próximamente el de nada. Es verdad, los videos son una belleza porque, pues, tienen la magia de la pintura, ¿no? Entonces, pues, bueno, estamos así como ingeniándonoslas. ¿Por qué tomaste esa decisión de no volar en avión? Ay, por loca. Sí, como que dije, no voy a tomar avión. O sea, lo decidí. Mira, lo que pasa es que yo ya tenía planes de parar, de girar. Y de repente, pues, se vino toda esta cuestión que estamos atravesando. Y aproveché, aproveché realmente para tomármelo como radical y decir, pues, voy a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Como intentar ir de otra manera. Y ha venido bien también porque me ha permitido como, este, arraigar bien la raíz, ¿no? En Veracruz y en mi tierra, que es donde he estado, en mi casa, que es donde he estado ya desde hace mucho. Y creo que lo necesitaba. Necesitaba hacerlo así también. Qué curioso, ¿no? Porque son muchos los artistas que quieren regresar a los escenarios luego de lo que ha pasado con esta pandemia, ¿no? Que detuvo la industria. Sin embargo, tú quieres hacer una pausa. Sí, es que como que coincidió una cosa con la otra porque yo tenía planeado, desde el 2019, yo dije, me voy a dar un espacio, me voy a dar un espacio para volver a mi casa. Quería hacer muchas cosas. Una de ellas era viajar, pero viajar más como de vacación. Como turista. Visitar amigos, visitar familia. Tenía planes y todos esos planes, pues, no los pude hacer porque entonces no podíamos salir de nuestra casa. Y yo tenía planeado detener las giras hasta el 2023, más o menos. Y eso, realmente como que me había mentalizado para eso. Entonces, como que sigo un poco en esa línea. Afortunadamente, no hemos tenido como que romper. Pero ahora, en una semana, estoy muy contenta porque vamos a hacer una fiesta, como una especie de fiesta de lanzamiento del disco. Y entonces vienen mis músicos. Vienen los músicos que grabaron en Un Canto por México. Estamos armando una cosa muy bonita con músicos, con muchos músicos. Eso va a ser la primera vez que ya me voy a meter así en un grupo grande de músicos. Realmente, o sea, de todo este tiempo. Como que sí había hecho cosas, pero más pequeñas. Pero esto sí va a ser una orquesta. O sea, una orquesta de músicos. Oye, me encantó la nueva versión de Tú sí sabes quererme con Robert Blade y Mare Advertencia. Es una joven que yo he venido siguiendo también porque me encanta su arte. Me gustaría que me platicaras un poquito más sobre ella. Pues, ella es una artista oaxaqueña. Igual tú lo sabes, lo digo para la gente, pues, que ella es una artista de Oaxaca, es una rapera. Es una persona y una figura muy importante porque su voz es la voz de toda su comunidad. Es la voz de sus compañeros, la voz de muchas mujeres. Ella, pues, toma temas en sus canciones, en sus, bueno, o en las cosas que ella escribe. Está sacando temas que, bueno, son temas importantes hoy en día de ponerse en la mesa, ¿no? De sacar a la luz a la superficie. Y, pues, por eso mismo la trajimos a este proyecto, ¿no? Yo la conocí a ella en las plataformas, realmente. La conocí porque la invité junto con Mónica Vélez, compañera mía, gran cantautora, compositora de la SACAM, con quien comparto en el Consejo Directivo de la SACAM. Hicimos un festival que se llamó Voz a tu Voz para el Mes de la Mujer, donde trajimos a muchas mujeres emergentes, junto con muchas compañeras que tenemos ya, artistas como Julieta Venegas, como Eli Guerra, como Patti Cantú, entre muchas más, ¿no? Como que realmente nos juntamos muchas mujeres. Y así fue como conocí a Mare. Vi un documental de ella, de su trabajo, y me cautivó muchísimo. Se me hizo que realmente era importante hacer la parte de este proyecto por la labor que está haciendo y por tener artistas emergentes también en este proyecto, como Silvan Estrada, como Mare Advertencia, al lado de personajes como Rubén, que son artistas consolidados, que de alguna manera también nos han marcado un camino a los que venimos atrás. Entonces, es como unir mundos, ¿no? Unir universos y artistas increíbles. Este es un proyecto musical altruista, ¿no? Lo mencionaste al principio de la entrevista, pero me gustaría que abundara más sobre este lugar que están construyendo para que nuestro público que lo están viendo a nivel internacional también se entere. Claro, pues existe este lugar que se llama el Centro de Documentación de Son Jarocho. Es un centro que tiene de vida como 25 años aproximados. Los fundadores de este lugar son los Cojolites, unos músicos increíbles de la música son jarocho. Existe toda una comunidad en Jaltipan que vienen a este centro para aprender son jarocho, para aprender zapateado, para aprender telar de cintura, la cocina tradicional, para los talleres de laudería, aprender a hacer sus propios instrumentos, talleres de verso, una serie de actividades que van reforzando y preservando toda la tradición, la cultura de la zona, ¿no? Y este lugar se vio afectado por los temblores del 2017 y fue cuando decidimos nosotros emprender una serie de acciones y conciertos y cosas que nos ayudarían a recaudar los fondos. Entonces hicimos varios conciertos, pero después nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo mucho más choncho y que no era tan fácil ni que era de la noche a la mañana. Y entonces, bueno, ahí se empezaron a unir organizaciones, se unió la gente de Piensa Sostenible, del taller ADG para todo el tema de la estructura, la arquitectura del lugar, Nido Social, el Fideicomiso Fuerza México. Muchas, muchas, bueno, nos donaron muchos materiales para poder tener con que construir este espacio y hicimos este concierto de Un Canto por México que recaudó fondos y que con eso el centro se empezó a construir y después nosotros que dijimos no dejemos esto solamente en un concierto, sino hagámoslo un disco que también pueda donar, que también pueda donar una parte y entonces Sony Music se nos unió a esta misión y pues terminaron siendo dos volúmenes realmente con la música que sonó en este concierto que hicimos. Y eso es Un Canto por México. Oye, qué bonito es esto, ¿no? Y te felicito porque tú fácilmente pudieras estar en tu casa ahí tranquilita y estás pues ayudando a mucha gente que lo necesita. Es muy loable, muy loable esa labor que estás haciendo. Quería preguntarte, Natalia, tú que eres una innovadora musicalmente hablando que eres una artista realmente preparada en tu profesión, ¿cuánto te ha dolido a ti el hecho de que la música urbana haya sido tan longeva? Pues es que realmente a mí no me ha molestado pues porque nunca escucho esa música. O sea, como que la escucho muy poquito por ahí, la escucho de la radio de alguien o así. Pero no sé qué decirte realmente porque mira, yo creo que hay de todo y para todo, ¿no? O sea, como que no me gusta o sea, no me gusta como hablar mal de la música urbana porque bueno, pues creo que culturalmente también forma parte de lo que hay y de lo que somos y de la sociedad y de un todo. O sea, forma parte también. A la gente le gusta, la conecta, la pone para la fiesta, la pone para desahogarse, desahogarse, disfrutan bailándola, cantándola. O sea, yo creo que hay, hay de todo, siempre va a haber de todo. Pero a mí, ¿qué me pasa? Que en la música, en el folclor, yo me puedo dar cuenta cómo están las raíces de la música urbana en el folclor. Ahí está también, en los ritmos, ahí, ahí, ahí escondidito, pero ahí está también. Entonces, a mí me gusta mucho poder colaborar con mi música, con lo que hago, a que la gente pueda también percibirlo y escucharlo y a yo jugar con todos esos géneros que de alguna manera están presentes en nuestras raíces, en de dónde venimos, en eso que traemos del pasado, ¿no? De lo ancestral también. Me gusta mucho en mis proyectos. y me gusta ver también que la gente se abra a escuchar esta música. Cuando recibimos el Grammy por el disco del año, yo la verdad no, no para nada estaba esperando que nos lo íbamos a ganar nosotros con un disco de música regional, mexicana, no porque no se lo mereciera, al contrario, por supuesto, pero yo dije, bueno, es que por supuesto los otros proyectos van a tener los votos y fue realmente una sorpresa para nosotros, fue como de verdad y con todo respeto para mis compañeros también por su trabajo porque yo también veo como en otros artistas existe pasión por otro tipo de música, ¿no? Y no es que esté bien y mal, no lo sé, o sea, como que siento que la invitación o lo que yo digo es que hay que abrirnos también a ver de dónde vienen esos géneros, ¿no? o sea, conocer un poco también el trasfondo de la música urbana, ¿qué hay detrás de esos ritmos? ¿qué hay detrás del reggaetón? ¿de dónde viene? ¿no? Tiene una raíz y la raíz es muy interesante también, entonces, pues como que no le echaría a nadie, pues sino como que diría, bueno, hay que abrirnos, hay que abrir nuestros oídos y escuchar y eso, te digo, yo casi no escucho esos géneros, pero cuando los escucho digo, bueno. Aparte de tu música, ¿qué escuchas? Pues, por ejemplo, música que no tiene nada que ver con lo que yo hago es el jazz, ¿no? Me encanta el jazz, me encanta el blues, me encanta el afro beat. ¿El bossanova también? Me encanta el bossanova, me encanta la música brasileña, me gusta la cumbia, la cumbia, la más grasosa posible, me gusta. ¿Y el merengue? ¿La música de mi país? El merengue me gusta, este, sí, me gusta mucho también, por ejemplo, la música clásica, me gusta mucho, me gusta mucho Bach, me gusta mucho Beethoven, Mozart, la música de Mozart, me fascina, Maurice Ravel, es de mis compositores favoritos, este, no sé, este, de todo, la música de Francia también, por ejemplo, un Django Reinhardt, o una Edith Piaf, este, de todo me gusta. ¿No te resulta preocupante, Natalia, el hecho de que hoy día las disqueras están buscando más números que talento? Por ejemplo, si viene un influencer y tiene un millón de followers en Instagram, ese influencer hasta lo ponen a cantar. Claro. Y las en producciones, o sea, antes se buscaba mal talento que seguidores. Sí, caray. Pues sí, es un fenómeno, es realmente como, es un fenómeno lo de los números, yo creo que... Preocupante, ¿no? Sí, o sea, mira, a mí lo que me preocupa el tema de los números es de cómo puede llegar a afectarnos a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tantos followers o qué tantos likes puedes tener de una foto que subes en tu red personal, ¿no? Y cómo eso te puede llegar a afectar en la forma en la que vives tu vida, ¿no? Porque yo me doy cuenta, o sea, yo me doy cuenta de repente cuando estoy de obsesiva con mis redes y hay un punto donde digo ya no estoy viviendo, estoy viviendo a través de mi red social, estoy mostrando una vida que pues sí es mi vida, pero bueno, que si yo me dejo el aparatito voy a disfrutar otro tipo de cosas, pero claro, en un punto empieza a afectar los números, tal cual lo estás diciendo, ¿no? O sea, y mis números, cómo se están comportando mis números, y hay que tener cuidado con los números porque si no entonces empezamos a tener una referencia de la vida basada en números en lugar de la realidad y de lo realmente esencial así como powerful así de la vida, ¿no? Como son los momentitos de verdadera conexión humana, o sea, la verdadera conexión, o sea, que es como que un poco es una lástima porque la pandemia nos ha un poco distanciado de la verdadera conexión humana, ¿no? Pero bueno, este, sí es un fenómeno muy interesante, la verdad, yo me siento muy afortunada porque no me afecta tanto en la parte de que pues puedo hacer lo que amo y puedo mantenerme haciendo lo que amo, pero sí me doy cuenta que hay música increíble, músicos increíbles, de repente se distorsiona un poco, ¿no? o sea, el verdadero músico o el que es más, más un influencer que por ahí, pues sí, está influyendo la vida de mucha gente, que no es que esté mal, pero bueno, y entonces nuestros músicos, ¿dónde les damos su lugar? ¿Dónde les damos su oportunidad también, no? Entonces, bueno. Estamos hablando de talentos, de talentos, entre comillas, que salen de la noche a la mañana y que también de la noche a la mañana logran una fortuna que un músico estudiado jamás lo van a lograr, y está chistoso porque ahora los músicos, los músicos, músicos, de repente nos dicen, haz contenido, pon contenido, entonces como que dices, ¿pero qué contenido? No sé, contenido, haz contenido, por eso, pero mi música es el contenido, no, pero hay que poner contenido, entonces te empiezas a confundir, empiezas a decir, bueno, ¿pero qué haré? ¿Pondré a mi perro o a mi gatito o pongo, no sé, voy a grabar esto y te empiezas poniendo cosas que dices, bueno, ¿pero será que a la gente le gusta ver esto? Y luego ves, y sí, les gusta ver el perro y el gato. Oye, una de las cosas que a ti te encantan y que lo haces muy bien es componer, ¿cómo tiene que ser el entorno para que te inspires? O sea, ¿en qué lugar hay compositores que dicen, quiero estar en la playa, en la montaña, en un lugar específico, por ejemplo, en tu caso, ¿qué te inspira? La soledad. ¿En serio? ¡Wow! La soledad no tiene que ver con un entorno o con una vela o con un vino. Tiene que ver con dos cosas que son así imprescindibles para mí. Vivir, o sea, la posibilidad de vivir cosas que voy a absorber, experiencias de vida. Es vivir, vivir, vivir experiencias que me van a sacar de mi espacio conocido, que me van a estimular y soledad. Es imprescindible porque la soledad en el silencio, en el ocio, que es la más heavy, es la que más me cuesta accesar al espacio del ocio, ahí ya como que todo se conjuga y sucede. ¿Cuál ha sido esa canción que te ha dado más trabajo componer que tú piensas que la terminaste y la tienes que reescribir? ¿Te ha pasado? Sí, ahí solo que no se me olvida. Buen título ese para una canción. Yo le pondría yo todo lo olvido, así se llamaría, pero va sobre ese mismo concepto, yo ponería yo haría una canción yo todo lo olvido, es que a mí todo se me olvida, tengo muy mala memoria, pero mira, me estoy acordando ahorita, tengo una canción que se llama Lo que construimos, que forma parte de Hasta la raíz, y que esa canción de plano yo ya la había descartado, o sea, yo ya la tenía como en el montón de canciones de las que no me gustan, pero ¿qué pasa? Que viene el productor Cachorro López y me dice, no, quiero oír todo, enséñame todo, yo así, pero estas no me gustan, me da pena mostrártelas, todo, quiero oír todo, y entonces, él me enseñó, él me enseñó de eso, y entonces escuchó mis canciones que no me gustaban y en eso dice, oye, pero este es un tremendo rolón, y yo así, ay, de verdad, a mí no me gusta, entonces me dijo, a ver, trae la letra, trae no sé qué, vamos a trabajar, vamos a trabajarla, entonces él me dijo, esto no, quita, quita, tienes muchos versos, quita, tienes mucha información, reduce, 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 y entonces, él me puso a trabajar, o sea, porque él decía, es que si es una buena canción, pero tienes que reducir, solo vamos a poner tantos versos, y vamos, todo esto lo vamos a quitar, todo esto que estás diciendo, a ver, acomódalo de otra manera, y entonces, pues, ahí me puse con la letra, y con la guitarra, a trabajar, a trabajar los versos, hasta, muy interesante, porque realmente él me enseñó, a veces, no es que, o sea, a veces tú dices, voy a componer una canción, y escribes mucha información, y tienes una canción, de un buen, de frases, y no es que seas un gran compositor, porque hiciste un buen de versos, no, tienes que agarrar, lo que tiene más peso, lo que es más, más power, o sea, lo que, o sea, si pudieras decir, tres cosas, ¿qué dirías? Dilo todo, en una frase, ahí es donde realmente, se conjuga, lo, lo, lo poderoso, o sea, tú escuchas las canciones, de Juan Gabriel, y dices, oye, cada frase, es como, es como, ¿qué? De hecho, tú grabaste con Juan Gabriel, ¿qué tú recuerdas de ese momento, cuando grabaste con, con el divo de voz? ¿Qué qué? Que grabaste con, con Juan Gabriel, ¿qué recuerdas de ese momento? Ay, maravilloso, es uno de los momentos, que así, me lo voy a llevar, eso sí que no se me olvida, este, ay, no, fue maravilloso, realmente, conocerlo, entrar a su casa, estar con él, platicar con él, cenar juntos, escucharlo, realmente, escucharlo hablar, yo creo, que era una persona muy generosa, y, y me enseñó mucho, ¿sabes? Como que los días que estuve con él, fui dos veces a su casa, y, y fueron unos días, que, que pasamos ahí, con él, y que, le aprendí mucho, o sea, fueron momentos breves, horas, de, de estar juntos, pero las dos veces que fui, fue, o sea, lo, lo, me lo llevó, así como un regalo de la vida, ¿sabes? Como haber compartido con él, este, que nos enseñara su jardín, que, que, que nos hablara de las cosas que le gustan, de, que, que, que exploráramos el Wikipedia, ¿no? Porque de repente nos poníamos a hablar, decía, a ver, ¿eso qué es? No, vamos a buscar, ven, vamos a investigar, y entonces se metía a Wikipedia, e investigábamos en Wikipedia, entonces, para mí eso era, me daba mucha ternura eso, como, como todo, a ver, vamos a preguntarle a internet, vamos, y entonces se metía y así, escuchó mis discos, escuchó mi disco, completo mi disco de Mujer Divina, escuchó completo mi disco de Hasta la Raíz, me dijo lo que pensaba, lo que creía, me dio consejos, me dijo, tú tienes que hacer esto, 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 o sea, fue, fue como visitar a un pariente, ¿sabes? Fue como visitar a un gran amigo, pero él no me conocía, o sea, no nos conocíamos personalmente, pero el tiempo y lo que él me entregaba era como de un familiar, era como con ese amor y con esa devoción así, y ese como al canto y a nuestro momento, cuando grabamos todo así, como una enseñanza de generosidad y de sencillez y de amor. Se extraña mucho el divo, sin lugar a dudas. Antes de despedirme, quería preguntarte si todavía te gusta el pan dulce. Sí. ¿Por qué? No, porque estuve leyendo también, que tu primer negocio fue vendiendo chocolates en la escuela. Ah, sí, y era muy buena. Tenía mi mejor amiga y yo dijimos, bueno, vamos a hacer chocolates para ganar dinerito. Y entonces, ella fiaba y yo vendía. Oye, yo al final de la semana, yo tenía 700 pesos, y ella tenía 15. Sí, y yo así, pero ¿cómo puede ser? Sí, las dos hicimos la misma cantidad de chocolates. No, no, me lo van a pagar, me decían. Sí me lo van a pagar, pero es que es fiel. Y yo así, no, no, no vas a fiar. Vendes, vendes, tienes que vender los chocolates. ¿Y le llegaban a pagar o nunca le pagaron? No sé, pero yo creo que no. O sea, pero yo, yo hacía dinero. O sea, yo desde chiquita, o sea, como que tenía esa cosa de, pero fíame, no, yo decía, pídele a tu amiga prestado y págame, págame, no te voy a fiar nada. O sea, yo pasé toda la tarde cocinando chocolates. O sea, no. Y vendía, y los vendía a todos. ¿Y tiene contactos aún con esa amiga? Sí, claro. ¿Se comunican? Es mi comadre. Soy la, la madrina de su hija, de Inés. Mi querida Natalia, pues, tú sabes que soy fanático de tu música, creo que te lo he dicho en otras ocasiones, te felicito por este proyecto y ya cuando esté esta estructura lista, me gustaría, pues, estar por ahí también para reportar ese momento. Que así sea, lo pido muchísimo, porque, la verdad, el trabajo de los cojolites, el son jarocho, me encanta y me gusta mucho que la gente lo conozca y que lo, que lo escuche, que lo perciba. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Ha sido un gran placer. Igual. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Bonito día. Buena vida. Igualmente. Chao. 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 Gracias por ver el video.